Muchas gracias. Vamos a dar comienzo con buenas tardes, bienvenidos a todos, señores concejales, amigos, socios del casino, Enrique, Quique, Pablo Sabinos, bienvenido a Silvio. Vamos a dar comienzo a la cuarta jornada de la Semana de la Ciencia de Educación de la Universidad. En esta ocasión, el título de la conferencia, como saben, es Verdades y Mentiras sobre las enfermedades del aparato digestivo. Nos va a hablar un experto en aparato digestivo, porque Enrique de Tardaria Pascual es médico de aparato digestivo en el hospital de Alicante, en el hospital de Alicante, es responsable de la unidad de páncreas. Toda su trayectoria, desde su tesis y todos sus estudios han decidido a conocer en profundidad el páncreas. Y todos sus trabajos tienen publicaciones, coautor de libros, etc. Es una persona muy interesante. Me consta que los pacientes le quieren mucho. Es un, por lo visto, yo como paciente, gracias a Dios, no le conozco, pero lo que tengo entendido es que se da mucho a los pacientes y es muy importante en el médico. Quiero destacarlo. Y luego también me he enterado que hace un mes estuve invitado a un programa de Marilón Montero. Y, francamente, para mí ha sido una sorpresa y me alegro mucho y me alegro mucho porque realmente estamos trayendo personas, pues, muy reconocidas y a mucho de él. Y ya nada más. Simplemente quiero pedirles un aplauso para él y cederle la palabra. Bueno, muchas gracias por invitarme a la CESPO, a Sonia y es un placer venir a hablar con vosotros y contaros, pues, un poquito de cómo funciona el aparato de digestivo, cuáles son las enfermedades más frecuentes y las pruebas que hacemos en nuestra conferencia. El esquema de la charla será que hablaremos de la estructura y función del aparato digestivo, todo muy sencillito, pruebas para estudiar el aparato digestivo y haremos un paseo por las enfermedades frecuentes del aparato digestivo y veremos qué os parece que pueda ser de la identidad, de las frases que vamos a decir y veremos un poquito qué son mitos y qué son verdades en este tipo de enfermedades, que son, por cierto, muy diferentes. Primero vamos a hablar de la estructura y función del aparato digestivo. Los seres humanos estamos hechos a partir de células. Las células son nuestros ladrillos y cada una de ellas está viva y tiene sus propias funciones. En realidad, si nos miramos al microscopio, pues somos estas estructuras como los glóbulos rojos que llevan el oxígeno que respiramos, las células que nos defienden, las células del músculo que nos permiten movernos y las células que nos permiten reproducirnos. Pero esas células necesitan energía como todo en el universo y de las cosas que tomamos por la boca, que son restos de animales o de plantas, hasta estas estructuras que en realidad son diminutas, pues necesitamos de alguna forma dividir esta comida en sus partes más pequeñas, en moléculas que puedan entrar en la célula y servir para que la célula haga sus funciones vitales. Para ello tenemos el aparato digestivo. El aparato digestivo se encarga de transformar los alimentos, que en realidad son animales y plantas, que nos comemos en moléculas útiles para ser usadas por las células. Y el estómago produce un líquido que tiene un ácido y unas sustancias que se encargan de empezar a digerir la comida. Son sustancias que se encargan sobre todo de digerir las proteínas. Cuando tomamos un filete, pues empezamos a digerirlo en el estómago y se empieza a hacer sus pequeñas moléculas. Luego sigue el intestino delgado, que aquí la comida ya llega bastante digerida y empieza a acabar de digerirla y absorber esas moléculas que distribuirá toda la sangre hasta cada una de las células de nuestro cuerpo.